Este hospital se hizo con la cantidad de los consejos comunales, se reunieron, hicieron los proyectos, hicieron un proyecto para que hicieran este hospital. ¿Quién lo hizo? El doctor Julio Piña. Entonces ahí hicieron este hospital con el proyecto que él tenía. La comuna y los consejos comunales somos los que llevamos a cargo la construcción de este hospital que ustedes están viendo acá. Ya estamos en la etapa final, ya la empresa nos va a entregar la obra, estamos finiquitando los últimos detalles que hay y muy pronto será la inauguración. Faltan unos detallitos, pero yo creo que eso ya lo tenemos canalizado. Y también se le hace un llamado a la comunidad, ya que aquí van a tener todos los servicios, no es que no se les ha venido atendiendo. Aquí, porque aquí a pesar de la situación como está el ambulatorio, bueno, aquí se tiene todos los servicios. Aquí se hacen operaciones, las mujeres tienen sus partos, su cirugía. Aquí se hace de todo. Todo el tipo de consulta hay aquí en el ambulatorio, pero ahora va a ser mejor porque va a tener más calidad de vida. Este, yo creo que es el primer hospital que hay por acá que de verdad, verdad, es socialista. Este está construido por nosotros, por la comunidad, conjuntamente con el doctor Julio Piña, que es el director del ambulatorio La Carceña, ¿verdad? La Carceña, ahorita pasa a ser hospital y muy pronto, bueno, será un hospital más grande. ¿Por qué? Porque tenemos pensado hacer otro módulo de este tamaño para que sea un hospital completo. Con esto le estamos quitando un poquito de peso, tanto al seguro como al hospital central. Y es algo que es nuestro acá. Nosotros atendemos gente de todas partes. Aquí se atiende gente de todas partes de Barquisineto. Y ahorita se va a atender con más calidad de vida, pues. En el año 2008 comenzamos a reunirnos con nuestra querida y presente espiritualmente Beatriz Pérez. En una primera mesa de trabajo de un encuentro de saberes donde surgieron múltiples ideas. Y a través de una técnica, de un método de ranqueo con una lluvia de ideas, pues toda la comunidad en pleno prácticamente surgió. Pues la necesidad que se tenía para aquel entonces de crear un bello, maravilloso y gran hospital para el epicentro de la Carceña. Que conformado para aquel entonces con 33 consejos comunales, hoy día ya ha crecido un poco más. Creo que va por los 42 o 43. Y sumándose pues día a día todas estas ideas y todos estos sueños, pues logramos ver allá en el fondo lo que hoy día es la primera fase ya casi conclusa de nuestro maravilloso hospital. Ya clasificado desde el 26 de septiembre del año pasado por la ciudadana ministra con rango, valor y fuerza en Gaceta Oficial, la 40.016, la resolución 115. Ya somos un hospital, solamente nos falta terminar esta estructura de esta primera fase. Que les voy a mencionar rápidamente lo que vamos a tener dentro de ella en esta primera fase. Vamos a contar con una emergencia general de última, con instalaciones de última generación, con un corazón grandotote allí funcionando día a día al servicio de la comunidad. No solamente con calidad, sino con calidez que es lo principal, nuestro principal objetivo para desarrollar este hospital va a ser la calidad y el humanismo por encima de la calidad. La calidad pues vendrá por añadidura. En esta emergencia general funcionará un área de trauma shock, tenemos un quirófano operativo, vamos a estar trabajando 24 horas un quirófano que va a estar atendiendo las emergencias. Una emergencia de adulto, una emergencia pediátrica con 10 camas de observación, 3 camas de recuperación del quirófano. Vamos a tener 10 camas de hospitalización en este primer centro, ya que contamos con 30 camas en el área posterior, que es el área de maternidad. O sea que al inaugurar este centro este año, pues nosotros estaremos contando con 40 camas de hospitalización. Y sumado a ello, pues vamos a tener 12 nuevos consultorios, áreas de apoyo como es un servicio de radiología que aspiramos y así va a ser con un servicio de radiología de última generación digital. Un servicio de laboratorio que debe estar funcionando las 24 horas del día. Un servicio de rehabilitación. Un servicio con nuevas consultas, ya algunas consultas las tenemos ya funcionando hoy día, como son medicina interna, traumatología, obstetricia, ginecología, pediatría, psicología, psiquiatría, traumatología. Y aspiramos tener para el momento de la inauguración, pues estamos tramitando con la ciudadana ministra, con la coronera Eugenia Sá, 15 médicos especialistas más para sumar 6 ginecostétras más, un pool de anestesiólogos. Y lograr aperturar el servicio, como le mencionaba, de quirófano las 24 horas del día. Esto es gracias a la revolución, gracias a nuestro presidente. Si esto no estuviéramos en revolución, esto no existiera, porque eso nunca se había visto que la comunidad construyera un hospital como lo estamos construyendo nosotros.